Tú me dices que, que no te volveré a ver No sé por qué lo dices, babe Explícame eso de una vez, no, no, no Yo no sé por qué a mí Si yo me voy no vuelvo a estar aquí No me supliques ni me llores Y aquí llamando cuando estoy aquí Oh no, y tú me engañas cuando sales con cualquiera Sin importar lo que yo siento entre mis venas Así que nena, no vengas a buscarme Yo no estaré cuando tú vengas a tardar Yo no soy Romeo, ni de esos que suplican nena Hazme lo que quieras, solo soy un hombre de primeras Yo no soy Romeo, ni de esos que suplican nena Hazme lo que quieras Cuando vuelvas no estaré ya cerca Si yo miro que tú juegas así Lo que consigues es que yo me aleje más de ti No te haga la dura, bebé Solo me tendrás por una vez Aprovecha la oportunidad, miré Porque quiero ser el que pilote tu vida No seas infiel Porque yo me iré No me sigas de ver Que no volveré Yo no soy igual Que los demás Yo te regalé lo que quisiste Y después tú me mentiste a mí Yo no soy Romeo, ni de esos que suplican nena Hazme lo que quieras Solo soy un hombre de primeras Yo no soy Romeo, ni de esos que suplican nena Hazme lo que quieras Cuando vuelvas no estaré ya cerca Cada vez que yo me acerco a ti Tú te alejas nena más de mí Y yo no quiero mami estar así Así que yo entendí que no quieres baby Si, si me quieres otra vez Y si me llamas baby yo no estaré Así que no vuelvas a coger Que baby no soy Romeo, ni de ese Yo no soy Romeo, ni de esos que suplican nena Hazme lo que quieras Solo soy un hombre de primeras Yo no soy Romeo, ni de esos que suplican nena Hazme lo que quieras Cuando vuelvas no estaré ya cerca Yeah, 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 yeah Jessica You keep it, boy Empty music La nueva era This is excellence De Venezuela pa'l mundo Let's go He's a man He's a man He's a man He's a man Oh no He's a man He's a woman Gracias.